Soy el Power Ranger rojo, soy el Power Ranger rojo, el Power Ranger... No, pero las luces son rojas, o sea, soy el Power Ranger rojo, pero año 2047. Dice que se perdió la convocción con el Ancriccion. Y es por eso que estás castigado en el rincón, Omega. Por eso. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y como siempre me acompañan los dos hombres de la servoarmadura, Omega y Lebray. ¿Cómo están, One Punch Man? ¡One Punch! Ese poder máximo del puñetazo. ¡Tómela! No te puedo mandar a volar con el puñetazo, ¿no? Solo corriendo, miren, miren, quédate ahí. ¡Omega Punch! Quédate ahí y te voy a mandar a volar corriendo, mira. ¡Leve, leve! ¡Un levecillo! Sí, es como que un leve, ¿no? No te manda a volar, pero es más o menos un leve. Gente, hoy estamos continuando desde lo donde lo dejamos en el capítulo anterior, en donde hicimos unas cuantas cositas tech que teníamos disponibles. Y les dijimos que íbamos a matar a los jefes en beta fuera de cámaras para poder avanzar más rápido en esto. Ya tenemos los muros, tenemos las puertas, tenemos los marcos de puertas. Ya tenemos varias cosas, algunas de ellas no las hemos hecho porque las queríamos dejar para el episodio del día de hoy. Chequen, ahorita nos vamos a ir a la impresora. Vénganse a la impresora. Los invito, los invito, sobre todo yo porque estoy descalzo. Y me urgen unas bototas. Aparte, tengo que reparar mi armadura porque ya está media chingüengüenchona. ¿Listos? ¿Están listos? Sí. Prendale. Prende la poderosa. De hecho, la impresora tech será nuestro nuevo dios. Salve la impresora tech. Salve. Oh, poderosa impresora tech. Salve, salve, salve impresora. La hora de los elementos, cristales y todas las armaduras. Salve la poderosa impresora tech. Tengo, ya tengo la armadura del megalodón creada. Aquí dejé unos cuantos muros, estos cristales. No sé qué están haciendo aquí. Se supone que deberían de estar en la de recursos. Deberían de estar en la oficina de recursos humanos. Así que los voy a mandar de este lado. Chequen todo lo que tenemos disponible para hacer el día de hoy. Primero, lo primero. Reparar armadura. Reparar. Reparar. Sí, me encanta que la impresora tech hace las cosas en un 2x3. Armadura, tech y ya podemos hacer las botas. Me hubiera gustado poder hacer el peto, pero tristemente no se puede. Tristemente no se puede. A ver, hagan las suyas. Hagan las suyas. Yo ya hice las mías. Acabo de hacer las mías. Voy a poner todo lo demás. ¿Cómo no? ¿Cómo caramba? ¿Quién anda chiflando? ¿Y qué chiflas del panda? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora tengo que proceder a pintarlas porque tienen que combinar con el resto de mi armadura. Déjame dejar mis tintes. Por aquí. Por acá. Tinte negro, tinte rojo. ¿Por qué? Porque soy el Power Ranger rojo, entonces lo necesito así. Así, así, así y así. Luego tinte rojo de este lado. No más que poder. ¿Para qué sirven las botas, Omega, exactamente? ¿Conoces el funcionamiento? O sea, según yo tienen, lo que sé es que tienen una pasiva que ya no te hacen daño las carreras. Oh, sí. Ya lo acabo de ver. Puedes subir las mías. Ya lo acabo de ver. Justo ahorita lo acabo de checar. No te hacen. Vean, ahora sí lanzan el One Punch Man hacia arriba. No les hacen ni más. No, ya no tiene perlas negras. La impresora ya no me alcanza para lo que están. Qué buena onda. No le pasa nada. Gastan elemento, pero las tienes que tener cargadas con elemento. O sea, no te gastan, pero sacrificas elemento con eso. Creo que es para lo único. ¿Qué sirve? ¿No sirve para meter mega patadas o algo así? A ver. No. ¿Seguro? ¿Me lo juritas, Omega, que no sirve para meter super patadas? Omega, no es por asustarte, pero estás volando. No es por nada, pero nos quedamos sin perlas negras. ¿Qué? Pues, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo crees? ¿Y había más de 200? Oh, vale 55 los méndigos, las méndigas botas. No manches, nos acaban de estafar. Yo pensé que con Andrés Manuel todo iba a ser más barato. No la jodan. Me acaban de robar. Me acaban de asaltar, Omega. Como hay que aplicar. No hay que aplicar, Omega. Dime. Ay, sí, ¿cómo te digo? ¿Qué tanto estás haciendo, Omega? Bueno, en el capítulo del día de hoy, aparte de hacer esto, tenemos que hacer algo importantísimo. Chango, ¿saben qué es lo malo? Que eso quiere decir que ya no nos va a alcanzar para... Para las armas. Para las armas, porque resulta ser que podíamos hacernos explosivo, munición, primitivo. ¿Cómo sabes? No, pues sí, pide 55 perlas negras también. Chale. Estamos pobres de perlas negras. ¿Cómo le hacemos? Vamos por las perlas negras. Quiero ese rifle. Ocupamos, ocupamos perlas negras. Necesitamos traer más perlas negras para ese asunto. Y la única manera de conseguir perlas negras es yendo a las profundidades del map. Pues ni Pepsi. Pues ni Pepsi, muchachos. Tendremos que conseguir más perlas negras. Porque resulta que sí está caro esto de fabricar cosas así. Bueno, para el capítulo del día de hoy, tenemos que hacer algo sí o sí. Así nos tome todo el episodio y tengamos que recorrer todo el mapa de norte a sur, de este a oeste. El día de hoy, amigos míos, el día de hoy, tenemos que conseguir un Rex Tech. ¿Tec? Un Rex Tech. Lo tenemos que conseguir sí o sí. Yo me he dedicado todo. Le he invertido varias horas exterminando a todos y cada uno de los dinosaurios que hay en la zona de los Rex y también en la zona de los Estegosaurios. Porque sabrán que ya también existe el Tech Estegosaurus. Entonces, he exterminado a todos los Rex que me encuentro, a todos los Estegosaurios. A ver si nos llega a spawnear uno de cada uno Tech, por lo menos, ¿no? Si nos llega a spawnear uno de cada uno Tech, ya la habremos hecho. Así que, alístense, prepárense. Porque en esta expedición nos vamos directo por los dinosaurios Tech. Todos frente a la choza. Frente a la choza. Y súbanse al tape porque es el cazador. Estornudé muy fuerte, creo. Creo que el tape estornudó demasiado fuerte. Chúbale, chúbale. Vamos a tener que buscar y qué mejor que irnos en el tape. Súbete, omega. Eso es. Ahora sí, nos vamos. Directo. Oigan. A ver. Hay una cosa que no entiendo. ¿Qué no entiendo? En la otra montura del tapejara, o sea, en la normal, yo voy en medio y uno de ustedes va adelante y el otro atrás. Y ahora yo voy adelante y ustedes dos van atrás. Qué loco, ¿no? ¿Pueden apuntar estando así? ¿Los dos? Sí. Oye, qué buena onda. Ahora yo voy adelante, por fin. Puedo sacar mi miniatura y salir frente. Salir de frente yo. Qué buena onda. Bueno, vamos a venir primero de este lado a buscar a los Tech porque fue en donde nos encontramos uno la primera vez. Aparte también estuve exterminando a los Rex y Stegosaurios de este lado. Parece que aparecía. Parece que no. Tenemos unos, ¿cómo se llaman esos? Unos a losaurios, a losaurios. Entonces ya pelaron. Bueno, maten todo lo que puedan. Aquí de lo que se trata es, si no sale el Tech, exterminen todo lo que puedan para que salga. O sea, si limpiamos la zona, van a salir. Eso tenga la operación. ¿Dónde, dónde? ¿Qué? ¿Dónde? No es normal. Atrás de nosotros. ¿Atrás de ustedes o atrás de mí? Bueno. Acuérdate. Allá delante de ti. Acuérdate que tu atrás no es mi atrás. Ahí está. Ahí está. Denle, denle, denle. Denle a ese chango. Enseñenle. Enseñenle lo que... Eso. Ya con eso tenemos más probabilidades de que salga. A ver, déjenme le bajo al juego porque los disparos como que hacen que ustedes no se... No se escuchen. ¿Escuchemos? Ajá, como que hace que no se escuchen ustedes, así que... ¿Cómo? Cuando disparan, cuando se disparan, se escuchan más los disparos que ustedes. Pero ya, espero ya con lo que le bajé, ya no se escuchen. A ver, disparen. A ver, a ver, a ver. Ándale. Sí, así, así, pero... ¿A ver, así nos escuchamos o qué? No, sí, ahora sí ya se escuchan. Denle a este. Denle a este, pobre... Pero, mi padre. Lo mataron antes de lo que decía, maten a este pobre incauto. ¿Sabes dónde los podemos encontrar? ¿Dónde? Porque también es fácil de encontrarlo en la isla de los Cardos. Ah, sí, porque ahí salen rex también. Es que es por probabilidad, ¿no? Es por probabilidad dependiendo de la zona. Bien. Ajá. Yo digo que tenemos más probabilidades de encontrarlos en donde más aparecen de ese tipo. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos es el lugar donde más rex aparecen. ¿Están de acuerdo con eso? No hay otro lugar en el mapa donde aparezcan más piranosaurios rex que todo este río así a lo largo y en nuestra casa y en todos lados. Pero siempre hay rex hasta ti rex alfa. Hasta alfas hay. Y de ese lado es donde nos encontramos al primer tex rex. Ahorita no hay. Eso de la zona está completamente limpio. Y el único que estaba no era tex. Lo matamos. Bueno, sí, hablando del tex, el único tex que estaba, nos lo sonamos. Así que ni cómo, ni cómo hacerle. Ni cómo hacerle. Pero ahorita salió uno y no era tex. O sea que para nuestra tristeza también, ¿saben qué puede ser? Hay rex también aquí entre los árboles y también hay estegosaurios. Entonces, si nos limitamos únicamente a buscar los que están en los claros, a lo mejor no vamos a encontrar nada. Tenemos que buscar también así en medio del bosque. Mira, por ejemplo, aquí hay un diplo. ¿Escucharon eso? Escucho un rex, eh. Diplo albino. Eso es un cardo. ¿Neta? Ah, sí es cierto. Sí, lo escucho un cardo. ¿Por qué no hay tex de esto? ¡Denle, denle! ¡Denle al mono este! Ahí está. So, adiós. So, bien tragado. Escucho otra cosa. Un alfa. Es un alfa. Es un alfa. Ahí está. Oigan, me hago daño a mí mismo. ¿Tú? Sí, si disparo muy cerca de mí. Me hago daño. Bueno, se hace daño el tape. Ya se va a morir, ya se va a morir. Ahí está. Ahí está. No manches, qué bonito. ¿Vieron ese headshot de 430 y tantos? Sí. Oye, estas balas, estas balas tex me encantan, ¿eh? Son lo mejor, son lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Aquí qué hay. Ah, ¿y saben también dónde hay muchos rex? Bueno. Aquí también spawnean... No, no, no. Aquí también spawnean estegosaurios, ¿no? Hay que ir checando aquí por todo el río. Primero vamos a recorrer el río y después el... Miren, por ejemplo, aquí hay un estego. Háganme el favor, por favor, de reventárselo. Porque si no, nos la va a hacer de jamón y luego ya no. Venle, 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 venle. ¿Ya lo mataron? Ya. Yo no lo alcanzo. Venle, 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 venle. Murió. Venle, venle. ¿Ya se murió? Ah, bueno. Sí, ya se murió. Y yo, denle, denle, denle. Bien sangu... Ya está muerto. Bien sanguinario el Epsilon, ¿no? Ya déjalo, ya está muerto, Epsilon. Estén bien atentos, ¿eh? Porque en cualquier rato puede spawnear. Toda esta zona yo ya la he limpiado como cuatro veces de todos los rex y estegosaurios habidos. Y por haber... Y no debería tardar en salirnos un rex o un estego. Un rex o un estego. Un giga. Giga no creo, ¿eh? Porque giga no he visto en todo el recorrido que he hecho. Aparte, seguramente los gigas spawnearán menos de lo normal porque se están aventando tiros con los... Con los changos y con las arañas. Entonces, entre las... Entre las... Si, ver una pelea de un giga contra una brute moda estaría... Estaría buenísimo, la verdad. A ver, este diplo... Un arfo. Este diplo ocupa demasiado espacio. Revíéntensele. Ocupa... Gasta demasiado oxígeno. Gracias. Gasta demasiado oxígeno ese... Ese mono. Ocupa demasiado espacio de tierra. Sí. Y gasta mucho oxígeno, digo. Nosotros también ocupamos. Prioridades. Oigan, por cierto, me di cuenta de una cosa. ¿Saben que también se me borraron todos mis cofres que ya había agarrado? ¿Cómo crees? Y los que ya había agarrado, los tengo que volver a agarrar. No, me dejé. ¿Tú tampoco tenías este? No, yo no tenía este. Ah, caray. ¿Cómo crees? Ah, caray. Pero la experiencia no me la dio. No, porque ya lo habías abierto posiblemente. Es que es como un bug de cuando se salvó el cero. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Yo no lo veo. ¡Ya lo vi! 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 ¡Omega, ya lo vi! ¡Míralo! ¡Míralo, Omega! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Te duermo? Sí. Pero espérense, pero espérense. Es que... Tengo miedo. ¿No duermo? Nuestros rifles están muy fuertes. Lo vamos a matar. ¿Lo mató? Tenemos que conseguir un rifle normal, ¿no? Sí, es que... Mira. No creo, porque baja como 26 de vida, mira. Deja intento uno. Déjame intentar uno. 26 de vida no. Baja como 400, Omega. Estás mal. Sí, Omega. Déjame ver. Mira, dale a este. Dale a este iguanodón que está aquí. No me de... Ahí está. 169. Pero de uno se muere. De uno se cae. Es él, pero el Rex no. El Rex ocupa más que eso. Cuérdate que la otra vez lo matamos de dos plomazos al Rex. Dale a este. ¡Le voy a dar! ¡No, no, no! ¡No, Omega! ¡Lo vas a matar! ¡No, no, no! ¡No, Omega! ¡Lo vas a matar! ¡No! ¡Te voy a voltear! ¡Te voy a voltear! ¡No! ¿Quién le dio? Creo que le di. ¿Quién le dio? A ver, espérense. Espérense a ver si se duerme. Espérense a ver si se duerme. No, no se ha dormido. A ver, dale otro en la nalga a ver si se duerme. Dale otro. ¡Ya le di! Ok. No se ha dormido. No se ha dormido. No se ha dormido. Se aguanta el desgraciado. ¿Sangran estas cosas? O sea, ¿podemos ver cuando ya se esté muriendo? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Dale otro. Ahí está. Ok. Todavía no se está durmiendo. Como 800 o 900 de vida. Todavía no se duerme. Todavía no se duerme. Haz lo que corra, haz lo que corra. Estás hablando muy fuerte, Omega. No manches. Aléjate un poquito del micrófono. Haz lo que corra, haz lo que corra. Pero, a ver, a ver, dale otro. Dale otro. A ver. Dale otro. Ahí está. Bien, bien, bien. Que no se le baje, que no se le baje. Que no se le baje. ¿Le dio un cacheporrazos? No, no, no. No, 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 Omega. No, no, no. Se ha caído un puñetazo. A ver, dale otro. Dale otro, Omega. Ahí está. Bien, 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 todavía no está sangrando, ¿verdad? Ay, no, Omega. Dale otro. Dale otro. ¿Le viste? Dale, 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 dale. Dale, dale. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Es que creo que tiene como que... ¡Ya se durmió! Ahí está. No manches. ¿Se durmió? No manches, qué bonito. No manches. Se apagó. Se apagó. Se apagó, Omega. Se apagó, si es cierto. Ah, traía una carne de primera. Este que... 75, no te pases de choreque. Oh, lo pido. Lo pido. No, no, es mío. Oigan, 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 oigan. No, es mío, es mío, es mío. Es mío, yo lo encontré. A ver, necesitamos carne. Necesitamos carne de este. Dame carne, mono. Ya. ¿Creen que con esto quede? Traigo una de primera. Con eso debería estar, ¿no? A ver. Entre la de primera y toda la de más. Debería quedar bien tameado. Si se está tameando, no manchen. A ver, a ver, a ver. Quiero uno, yo quiero uno. Dice domesticando. Solo por eso conseguiremos dos. Sí, vamos a conseguir dos. Ah, ya le gustó al Omega. Ya le gustó al Omega. Le gustó la buena vida. Ese Omega no puede tener nada bonito porque luego, luego le gusta la buena vida. ¡Oh, Omega Neuros! Dale, dale, dale. Dale con uno de estos. Dale con uno de estos. Con uno de estos. Con uno de estos. ¡Vete hacia el otro! ¡Ah, le estoy apuntando al Rex! ¡No! Ahí voy. Ya. Instinto de idiotez cancelado. Instinto de idiotez abordado. Mira, de todos modos sí brilla, ¿eh? De todos modos sí medio brilla. Se tarda más de tamear. Se tarda más en tamear que un Rex normal. Dense cuenta. Se tarda más en... Voy a ir por más carne de primera. Aquí hay más. Vamos, vamos. Aquí hay más. Este mono me va a dar más. ¡Eh! ¡Fue mi idea, Omega! ¡Fue mi idea, Omega! ¡No le vale! ¡Mío! Dale, dale, dale. ¿Se creció? Sí, ya. Ya. Ya se la sacamos, ya se la sacamos. Espérate que le pegas al Rex. Espérate que no le vayan a pegar al Rex corriendo porque... Sí se lo carga. Porque eso di una vuelta. Sí se lo carga. ¿Qué pasa el de Braille? ¡Purra! Y todos otra vez, hashtag, tenía que ser de Braille. ¿Yo qué hice? No, nada. Es lo que hiciste en un universo alterno, olvídalo. Ah, bueno. O sea, no es lo que... 14 millones de futuros. Sí. Y en este no le pegó. Exactamente. Vimos 14 millones de futuros posibles y nada más en este no le pegabas al Rex. Ah, bueno. Es lo bueno, es lo bueno. Lo bueno es que al Rex nadie le pega. Corre, corre. Está chido, ¿no? Que al Rex nadie le pega, nadie se mete con él. Entonces está bonito. Pero en este Omega saca a la fiscala y va. ¡No, Omega no! Olvídalo. Olvídalo. Vamos a buscar otro de paso. Buscamos otro. O sea, mientras este... No, espera. Lo quieres cuidar. Pero es... Nadie lo ataca. Es que es un Rex. Es un Rex. Nadie lo ataca. Y ahorita vienen Giga y ¿quién lo va a defender? Nah, aquí no spawnean Giga. Vénganse, chúganse. Ya va como en el 60 y algo, creo, ¿no? Sí, pero pues déjalo dormir tranquilo, hombre. ¿Para qué lo molestas de Braille? Muy bien. ¿A ti te gusta que te vean mientras duermes? No, ¿verdad? No. Mira, un Giga. No manches. No manches. Vaya boca. Vaya boca, Omega. No me obligas a tirarte del tape. Lo que sí veo por ese Laredo es una móndriga y desgraciada araña. ¿Le damos o qué hubo? Hay dos, eh. Hay dos, de hecho. ¿Dos arañas? ¿Dónde? ¡Oh, sí es cierto! Hay otra de aquel lado. ¡Mátenla, mátenla! ¡Mátenla la desgraciada! No. Le iba a pegar, pero se me olvida que no traigo la otra montura. Esta es un tantito. No manches, está muy fuerte esa araña. No le bajamos nada. Parece como si fuera Beta, eh. Pero yo no le puedo dar. Ahí está, ahí está. Ahí está ya, Omega. No se me siente excluido. No se me siente excluido, Omega. Dale, dale, dale. ¡Denle, muchachones! Si le pueden dar en la jeta, mejor. Oigan, el Rex ya debería estar tameado. Espérense. Aborten, aborten, aborten. Se me olvidó el Rex. Aborten, aborten. Ay, ¿quién mató al Spin? No se pasen de espinosos. Es que, ¿qué tal si podría expandir un Rex gracias a eso? ¿Aquí ni sale en Rex? Si en otra vida, podría ser un Rex. Pero aquí ni sale en Rex, en esta zona. Yo no recuerdo haber visto Rex en esta zona. Mira un monstruo del lago Ness. ¿O qué es eso? Un Diplodocus nadando, ¿no? Ya está parado, míralo. Una de dos. ¿Ya se despertó o se...? Ahí está. No, ya. No manches, nivel 112. ¡Qué marrano eres! ¿Pero qué marrano eres, Rex? Nivel 112. ¡Madre mía, Willy! ¡Pero qué marrano eres! ¡Qué suculento! ¡Qué rico! ¡Mira, tiene dos blancos! ¡Es el gigante de hierro! ¡Ándale! ¡Le parpadean blancos azules! ¡Blancos azules! Nivel 112. ¿Subió esta maracanés? ¿Pero qué está...? ¿Pero a qué está jugando...? ¿A qué está jugando este mono? No entiendo, ¿eh? Tiene 5.280 de vida, para empezar. ¡5.200! ¿A quién, a él? Sí, le sale como un escudo. Eso es lo que yo pensaba que le salía al tapejara. Por eso fuimos a pelear, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a que le pegaran. Yo pensaba que le iba a salir eso. Y no, no le salía. Entonces, no sé qué onda con él. Pero vean, qué bonito. ¿Cómo manches, eh? No tenemos silla de montar de esta cosa. Es lo malo. Al... Del Tec Rex. No tenemos la silla... A ver, hay que llevárnoslo a la casa. ¿O qué? ¿Lo llevamos a entrenar? Mientras buscamos otro dinosaurio, lo vamos a entrenar. Vengan, che. De este lado hay muchos herbívoros. Suáganse. Suáganse, muchachos. Vamos a hacer lo que mate a estos monos, ¿no? Mira. Si yo le pego, él también debería pegarle, ¿no? Eso. Eso. Siguiendo el buen tape. Ve, y hasta se metió otro al ruido. Baja 203. ¿No baja mucho? Bueno, para estar recién tameado, sí. Para estar recién tameado, sí baja bastante. ¡Tómetelo, Tecate! Los brontos son tu especialidad. Al cabo, los brontos... ¡Oh, un estego! ¡Un estego! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Se hace donde. Yo estoy viendo. ¡Derecha, derecha! ¡No, para allá no! ¿Cuál eres tú? ¿El de atrás o el de adelante? ¡No, no, no! A la izquierda. ¡Ay, no manches! Ahí viene. ¡No, no, espérate! ¡Viene a atacar al Rex! ¡Viene a atacar al Rex! ¡Lo tengo que poner en pasivo! ¡Silbar pasivo, silbar! ¡Listo! Ya, ya está. ¡Ya está! Ya está silbado pasivo. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No, no, disparen! ¡No disparen! ¿Qué están haciendo? Yo no estoy disparando. ¡No disparen! ¿Qué caramba está haciendo? Yo le estoy disparando a los que no son. No, 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 no. Vamos a alejarnos de aquí. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos a relajarnos. Bueno, este sí, matenlo. Ya, este ya peló. ¿Y ahí viene el otro? Ahí viene otro. Ahí viene el otro, ¿eh? Ahí viene el otro. Ahí viene. Ahora sí. ¿Quién es el de los daros narcóticos? Sáquenlo. Pero espérense, ¿eh? Pero espérense. No le vayan a lanzar así algo. ¿Ya se durmió? Ya está. Ya, ya se durmió. ¡No manches! ¡No manches! ¡Oye, no manches! ¡Qué suerte! Pero qué reverenda suerte que nos encontramos un Rex. ¿Qué se oyó? Fueron ustedes, ¿no? El Omega. Corriendo, sí. ¡Qué reverenda suerte! Ni siquiera estaban muy lejos. Dense cuenta. No, porque el Rex no lo encontramos aquí. Aquí, justamente. Aquí es donde nos encontramos el Rex, ¿no? Más o menos. Entonces... No, un poquito más para allá. No, aquí. Bueno, sí, un poquito más para allá. No estaban muy lejos este uno del otro, ¿eh? No estaban muy... Eso de matar... No. Eso de hacer limpieza sí sirve, ¿eh? Es que les digo, esta es la zona en la que más spawnean Rex y donde más spawnean este... estegosaurios. Era obvio que después de tanta limpieza tenían que spawnear por lo menos uno y ve. Oigan, ya en serio yo sí me siento como los Power Rangers. Esos que traían dinosaurios, ¿eh? Escucho su sonido. ¡Ay! ¡Debray! ¡Está cerca de mí! ¡Ayúdame, Debray! ¿Dónde estás, Omega? ¿Ves el dimorfodón volar? ¡Ay, ya! ¡Ayuda! Ya, ya te veo, joven. Ya lo veo, joven. Sálgase. ¡No puedo! ¡Ah, caray! Ya había el violador. ¡Falta! Ya había el violador de Papantla. ¡No puedo! ¡No puedo! A ver. A ver. Ya, 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 ya. Ya salió. Ya salió. Ya iba a sacar el gancho. Ya iba a sacar el mítico y salvador gancho. Ciérrale a la puerta, joven, por va. Ciérrale. Ciérrale, por favor. Lo va persiguiendo un ave del terror. Lo iba persiguiendo un ave del terror. Y se lo traga el Rex. Ese Rex, no, man. Es todo un loquillo ese Rex, ¿eh? Véganse. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Véganse. Suáganse al tape. Suáganse al tape. Que él sí nos aguanta. Tape móvil. Tape móvil. Suáganse. Ahí está. ¡Ah, men! ¡Otra vez atrás! Fuímonos. Fuímonos. A ver. ¿De dónde venimos? De allá, ¿no? Sí. A ver, entonces ahora va a ser... A la isla. ¿Cree que ya ya va a...? No, espérate. Vamos a echar otra miradita por acá, por la montaña. Digo, ya les dimos tiempo de que spawnearan otra vez. Y puede, puede que hayan aparecido de nuevo. Así que... Uno nunca sabe, Omega. Uno nunca sabe. Si ven algo que brille... Si ven algo que brille, así como mi tape... Lo bueno de que esté oscurito es que se ve... Es fácil ver a los tech, ¿no? ¡Qué pobre eres! ¡Ah, ñeñe! Y ninguno es alfa, mondrigos. Ninguno de ustedes es alfa, mondrigos. ¡Mueran! No veo la acción. Soy toda una... ¡Ay, Rex! ¡Rex! ¡Rex! ¡Rojo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sigue! ¡Sigue hacia adelante! ¡Sigue hacia adelante! ¿Dónde? 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 ¡Sigue hacia adelante! ¿Neta? No me estés cotorreando, Omega. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Oh, no más, Cayu! ¡Se los dije que iba a aparecer! ¡Se los dije que iba a aparecer! ¡Les dije que aparecía, eh! ¡Ese es el de Brille! ¡Les dije que aparecía! ¡Ahí está! ¡Ahí está el de Brille! ¿Lo ves? ¿Lo ves, de Brille? ¡Qué buena vista tengo! ¿Tú sí lo ves, de Brille? ¿Tú sí lo ves, de Brille? ¿Sí lo ves o no? Ya lo guacheé. Sí, ya lo guacheé. ¡Míralo! ¡Qué nivel es! Espérate, ¿qué nivel es? ¿Qué nivel es? Espérate, ¿qué nivel? Déjame ver qué nivel es. Ahí es nivel 4. Bueno, ese es tuyo, Omega. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, Omega. No lo... No lo vean. A ver. Nos viene persiguiendo. No, no es cierto. Ya nos ignoró. Ya nos ignoró. Ya está huyendo. Venga, Chep, acá. Venga, Chep, acá. Venga, Chep, acá. Venga con papi. Este está bonito, eh. De hecho, está más bonito que el otro, ese color rojo. De hecho, hasta combina conmigo. Es del mismo color que yo. Bueno, es como azul. Mira, yo lo había visto negro. Pero en realidad es azul, ¿ya viste? Por arriba. Sí, azul oscuro. Es como un azul oscuro. Oye, se ve muy... Se ve muy de lujo ese... Ese Tech Rex. ¿Creen que si vamos por ahí podemos...? No, ¿saben qué? Mejor con el tiempo que nos queda vamos a buscar las perlas negras. ¿Por qué no? Yo me llevo al megalodón en Tech. Su montura la dejamos en la impresora, ¿va? A ver, a ver, a ver. Quiero ver cómo se ve. Quiero... Me dan unas ganas de ver cómo se ve. Oye, ¿pero sabes qué? No se va a poder. ¿Por qué? El... El... Este mono aguanta muy poquito peso. No me aguanta a mí. A mí no me aguanta. A nivel básico. Pero de que se ve muy chido con su montura Tech... Se ve... ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Saca pistolas también. Pero no dispara. Ah, es que no tiene elemento. Ah, es que no trae. A ver, ¿dónde están sus pistolas? No las vi. No manches. Ah, la tiene en la trompa, mira. La tiene también justo en la trompa. A ver. Espárale. ¡Oh! ¡Ah, caray! ¿A quién le dio? No sé quién le dio, pero... Yo nada más vi numeritos verdes. Dije, no manches, creo que le pegué a mi propio calamar. Aquí están, ya. Aquí están. Voy a matar uno. Voy a matar uno. Ah, ya sé por qué no está farmeando nada. Le quitaste lo del firmeo. Sí. Ay, Epsilon, de veras. Dieciocho perlas negras, ya conseguí. Dieciocho perlas negras. Por eso primero maté a uno y después maté a los otros. Nada más para hacer el cáliz. Diez perlas negras. Dos perlas negras, órale. Órale, trilobita. Tienes habilitado lo de cosecha, ¿no? Pégale, pégale. Aquí ya agarró a yo. Otras seis. Otras diez. Vamos. Uy, ¿qué creen que me encontré? ¿Qué creen que me encontré? Un loot. Ay. Montura de giganotosaurio ascendente. No, pues entonces sí. Entonces te perdono. ¿Cuántas traen? 65. 94. Yo traigo 27. Y aquí adentro del calamar hay otras 49. Está. Conejo. Vámonos. ¿No dejaron nada en los dinosaurios? No. Ah, no. Están segurotes. Sí, sí las agarré. Segurotes. También hay un... Trae un buen de carne de pescado este mono, pero pues ni modo. Trae pescado de primera, pero pues hay que se la quede. Hay que se la quede. Ay, ¿saben dónde hay más perlas? Ya me acordé. ¿Dónde? Había... Todavía quedaron algunas cuantas perlas desde la última vez cuando hicimos la impresora. Quedaron aquí como unas 20, algo así. 37. Aquí hay otras 37 perliucs. Otras 37 perliucas. Vénganse, 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 vénganse. Vámonos a la impresora, vámonos a la impresora. Estas perlas son única y exclusivamente para una sola función. Y esa función es matar. Matar. Ajá. Y seguir matando hasta que no haya un mañana. Uno, dos, tres. Sí. 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 La belleza. La belleza. Ve nomás la belleza. Durabilidad de 80, changos. Dura bien poquito. Dura bien poquito. Bueno, y las perlas también serán para... Para hacerle sus botitas a Omega. Es el único que no trae botas. Armadura. ¿Dónde está? Acá ahí no me salen. ¿A quién? Es acá. Armadura. Tech. Ahí están tus botitas a Omega. Pues en teoría... No, ahorita ya no tengo... Esto. En teoría, ¿qué? En teoría, ¿qué? En teoría, ¿qué? En teoría, todo... Todo está roto y no tengo botas. Pero, pues, por lo menos ya las tienes. Ya las tienes. Ya nada más... Después te pones a farmear más perlas negras y te reparas tu demás armadura, ¿no? Digo, eso ya fue... Eso ya fue culpa de ustedes. Mírenme. Mírenme. Pantalones, brazos y patas. Todo completito. Nada se ha roto. Nada se ha roto. Lo cuido perfectamente. Ustedes no saben cuidar nada, caray. No saben cuidar nada, chivabas. Uy, no man... Ah. Qué bonito, ¿eh? No manches. Y luego la mira. Y luego la mira se ve. ¿Se ve suave? ¿Y puedo correr con...? No. No puedo correr a hipervelocidad mientras la llevo conmigo. ¡Uy! Hay algo que me falta. Hay algo que me falta. Tiene que comb... Oh, ah, güey, güey. Corre, psilón. Corre como el viento. A ver. Hay que estrenar el arma. ¿Creen que lo matemos? ¿Dónde están ustedes? ¿Cruzando el puente? Ya estamos por acá. Sí, ya estamos por acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Tenemos que matar a ese mono. Tenemos que matar a ese mono, pero a la de ya. ¿Listos? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Este no es? No, es el otro. Está en rojo. ¿Vieron ese de 720? Ahí está, míralo. Ya no veo ni más, oigan. Mira, mira, mira que se ve de noche. ¿El arma? ¿O qué? Ahí está, ahí viene. Ah, sí es cierto. Tiene vista... Tiene vista nocturna. La mira. No más. Ahí viene. Oye, ¿se ralentiza? ¿Se ralentizó? No sé, pero se murió. ¿Se ralentizó? No, fue imaginación mía. Creo que fue... Creo que se ralentizan, ¿eh? No más, Cayu. Qué bonito. No, tengo que ir a la casa otra vez. Tengo que ir a la... Con permiso. Otra mano, ya valí. A ver, si saben cómo es esto, ¿no? Es en sus marcas. ¿Listos? Y luego ya corren. ¿Ok? Va. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Nieee! ¡Uuuh! Ve cómo brinco los obstáculos como todo un máster. Puedo brincar los obstáculos como todo un máster. ¡No manches, otro tech! ¡Frenen, frenen, frenen! ¡Aborten! ¡Aborten! ¡Otro tech! ¡Ay! ¡Otro tech! ¡Quítate tú, Cosa! ¡Rale! ¡Hay otro tech ahí! ¡Hay otro! No, lo necesitamos. No le disparen con la tech, ¿eh? No disparen con la tech porque explota esa. Vente, vente, vente. De aquí para arriba. No. De hecho, de este lado no se puede. Porque hay una piedra ahí. Si chocamos con esa, sí chocamos, ¿no? O sea, sí nos morimos. Ah, sí. Tiene que ser por acá. Tiene que ser piedra de la normal. Va, por aquí. ¿Listos? Por aquí. Va. ¿Listos? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No veo por dónde voy! ¡Ya me pasé! ¡No manches! ¡Me paró! ¡Ay, me paraste, Omega! ¡No manches! ¡Me aventé! ¡No te pases a raro! ¿Dónde estás, Omega? ¡Ay, yo no les llegué aquí nada! ¿Dónde? ¿A dónde te fuiste, Omega? No sé dónde rayos estoy, la neta. Pues nosotros estamos aquí arriba de la montañita. A ver, voy a subir otra vez. ¡Ondrigos! ¡Pégale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para que aprendas! ¡Soy tecnológico, mono! ¿Cómo se te ocurre? Si es que hace una explosión de área el arma. O sea, lo que tiene de lentitud lo compensa precisamente con esa explosión de área. ¿Ya vieron que los picos de este estegosaurio son naranjas? Los del otro son amarillos, ¿no? Estos son naranjitas. Mira, no manches, ya conseguimos dos de cada uno. No puedo creerlo, ¿eh? Se los juro que yo pensé que en este capítulo íbamos a conseguir a uno y ya. Y muy a fuerzas, ¿no? Sí, y ya bien nocivas y conseguíamos a uno de... O sea, ya ni siquiera les digo uno de cada uno. Aunque sea un solo Rex, nada más. Con eso yo me hubiera dado por servido. Y ve lo que trajimos. O sea, esto es inconcebible. Claro, que también llevamos como hora y pico buscando, pero estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Pues esto merece que celebremos lanzando rayos al cielo como todos unos masters, amigos míos. ¡Somos unos masters! Me siento en la guerra de las galaxias. Me siento en Halo. Me siento como jugando Halo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Se calentó, mierda. Se calienta, se calienta. Oh, sí es cierto. Tiene una barra que sube. Dobrecalienta. Tiene una barra que sube y se sobrecalienta. ¡Qué buena onda! Pues esto está muy chido, gente. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganos a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¿Qué se te rompió, Mega? ¡Hernible! ¿Neta? O sea que si yo hago esto... ¿Cómo se te va a romper? O sea que si yo... ¿Neta se rompió? ¿Has estado abusando demasiado de tu rifle entonces? ¡Ah, sí es cierto, eh! ¿El mío no ha llegado ni a la mitad? ¡No! ¡Ya se me rompió mi gorrito! ¡No! Por magia. Sí, de hecho. Ahora por eso te voy a romper el tuyo. ¡No puedes! A mí no nos puede hacer daño. No, ya vi. A nosotros no nos puede hacer daño. Es solamente tu propio... Sí. Ya caigo. Solamente tienes que ser lo suficientemente, Brian, para dispararte a ti mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues es fairly... ¡Fairly! Disparar solo, de hecho. Pues eso es dispararte a ti mismo. Disparar solo, de hecho. Disparar solo, de hecho. Gracias por ver el video.